Ha venido un amigo a visitarnos. Marquitos Juanelo, ¿cómo te va? ¿Cómo le va? ¿Qué dice usted? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va la gente? ¿Qué manera tenía admiradores, Víctor? Es club de admiradores, es club de fans míos. Yo me iba a dedicar a la política, Marquitos. Eso me dijeron que se iba a dedicar a la política. ¿Iba a dedicar a la política? Sí, mire, tenemos el rengo, el presidente Visco. El vicepresidente Manco. Si era un rengo de diputado, no quedaría nada más. Sería completa la cosa. Claro, un parte monetaria también. Pero la pasamos todo bien. Más vale que sí. Estamos pasando bien acá, con los amigos. Exactamente. Porque hay veces que se pasan mal las cosas, ¿no? Por supuesto. Cuando hay un problemita, por ejemplo, cuando uno... ¿Cuándo vuelve a su pago uno? La gente que no es de Capital. ¿Cuándo vuelve a su pago? Y usted sabe que es un momento triste. Es un momento triste, me parece, Víctor. No sé si usted tiene la misma opinión. Porque a vos te invitan para un cumpleaños, para un casamiento, capaz que no va. Pero un velorio sí. Sí. Es como una cuestión de honor, ¿no? Tienes que ir... Sí, sí, sí. Sí, o si yo salgo con mi vieja para todos los velorios. He mandado por un montón. Velorios lindos, velorios feos. ¿Cuándo se juntan los parientes, dónde es? En los velorios. No hay otro. Claro. Y ahí encontrás, viste, los primos, eso que no viste nunca, viste que... Es cierto, Víctor, eso. Sentiste nombrar tu tía vos, pero tu primo no. Claro, sí, sí es cierto. Claro, porque tú dices, allá va a venir Jorgito, va a venir Luisito, Albertito. 70 años tienen, viste. Sí. Claro, claro que sí, claro. Pero se manejan en diminutivo, viste. Por supuesto. De cariño, de cariño. Con la ternura. Claro, con la ternura, ¿no? Y cómo ha perdido, yo siempre comento, cómo ha perdido la mística, el velorio de que se hace en la sala velatoria. Como antes. Claro. Usted está hablando de antes, Víctor. Porque ahora se hace en la sala velatoria, la gente no va. Se va a tal hora y se acabó. Claro, porque te atreven en el cuerpo a las 6 de la tarde. Y a la noche cierran las puertas. A la noche cierran las puertas. Y a la día... Y a la hora de comercio. Claro, a la hora de comercio. O sea que te velan 10 horas, más o menos. Por ahí te llevan entre ellas y estás en esto de coma. Exacto. Claro, no estás ni muerto. Pero lo velorio de antes. Oh, tres días, Víctor. Tres días, el velorio. Tres días. Y dos días más y tenía una tía que daba venir a Buenos Aires. ¿Y en qué venía? En tren. ¿En tren, claro? Claro. Había que esperarlas porque no vayan a dejarlas si no está la tía. Un olor, cinco días. Entraban hechas de sudorante y es peor, ¿viste? Claro, se juntaban dos olores. Todos los olores. Todos los olores. Porque dicen que se demoraban los velorios dos o tres días también por una enfermedad que se llamaba catalepsia. Ah, claro. Usted me ha hecho recordar, Víctor. Es como un accidente nervioso. Víctor, se ha venido hoy con... Estoy muy culto, muy culto. Pero qué bien, Víctor. No, porque mi vieja decía, mi vieja decía, nos juntaba y decía, estudien, estudien. No, sí, sí, sí. Eso de la... Y el... Cuando se bailaba en la casa de familia, iban cien, doscientas personas, ¿te acuerdas? En el barrio. Sí, sí, sí. ¿Y a dónde se bailaba? ¿El cajón no le iba? En el living. En el living. En el comedor. En el comedor antes. En el comedor. En el comedor. Se hacía la gran historia. Entonces, se llenaba gente, loco. Se llenaba de gente. Iba el que quería, el que no te quería. Iba todo. Iba a chupar el arte. Todo iban. Claro. Se quedaban dos, tres días, negro. Y en un pueblo, como usted dice, Víctor, era un acontecimiento. Claro, un acontecimiento. Hasta en el diario sale, en la radio te anuncian los velorios. Sí, sí. Y en la red de altoparlantes. Claro. Y cuando salían, sacaban el cajón de la casa, una cuadra por lo menos caminando. Y sí. ¿Se acuerdan o se acuerdan? Claro. Y había que agarrar la manija y el cajón, porque era una cuestión de honor que uno tenía con el difunto. De amistad, qué sé yo. De lealtad. Se caerían la manija. Vete, pétame la manija. Exacto. Claro. Todo eso pasaba en los velorios de antes. Una barbaridad. Y yo me acuerdo que una vez había muerto un hombre en el barrio y sacaron el coche fúnebre hasta la esquina caminando, ¿no? Hasta la esquina caminando, el coche fúnebre. Y de pronto sale un chiquito entre la multitud y ahora, un chiquito así, de 8 años. ¡No te vayas, papá! ¡No te vayas, papá! Toda la gente, imagínate. Y comenta. Te vas a dar un ataque padre, viste. Vení, hijo, vení. ¡No te me dejes solo, papá! ¡No te vayas, llame con vos! ¡Oh! ¡Qué triste! ¡Qué cuadro horrible! ¡Qué horrible! Y de pronto se baja el coche con manejar el coche fúnebre. Ese chiquito le dice que no me rompé cuando no me rompé cuando estoy laborando. ¡Andate a la casa! ¿Eres chofer? ¡Eres hijo de chofer! ¡Oh, bien! ¡Claro! ¡Una barbaridad! Y ahí encontrá, claro, y ahí encontrá a los primos que no ves nunca, viste. Las tías. Yo tengo la tía Rina, la tía Dior, la tía Mafalda, la tía Vita, la tía Pío. Tiene muchos parientes usted, Víctor, ¿no? ¿Cuántos nombres se usaban antes? Claro. Claro, ¿cómo va a escuchar? Dentro de 20 años va a escuchar y viene la tía Sharon, la tía Yasmín. Porque viste que los nombres que le ponen los nombres que le ponen el chico ahora. Estaba todo y por claro. Brian López. Eso es la televisión, Víctor. Antes no había televisión. Washington Pereira. Nada que ver los nombres, viste. Una barbaridad porque se usa así ahora. ¿El luto, Marco? El riguroso luto. ¿Se acuerdan del luto? Riguroso luto. Se ponía el tipo capitán, la cinta negra ahí. Sí, sí. Un año, un año. ¿Y la señora? ¿La señora? ¿La viuda? Las viudas. Ah, las viudas son mentirosas. Las viudas son mentirosas. No me digas, Víctor. ¿Se escuchó viuda, grita? Llame con vos, papi, que me lleven con él. Mentira. Mentira, Víctor. Ponéle un rato en el cajón. Esa mentira. Se ha venido tan afiló que no, no sé. Pero puede ser cierto, claro, Víctor. Es que es así, loco. ¿Quién no tuvo una tía cirquera? Sí, sí. Yo tengo la tía María. ¿Cómo? La tía María, tía cirquera. Ajá. Esa tía que viene gritando de dos, tres cuadras, viste. Claro, y hasta la misma gente, los mismos paréntesis se van predisponiendo para eso. Pero usted dice que la tía hace un show de pánico. Ah, sí. Ah. Esa es la que patea las coronas, la que no deja soler el cajón. Ah. Sí. Sí, viene gritando. Y la misma gente se predispone. Uy, cuando venga la tía María. Claro. Se predispone. Esa vieja es la que se desmaya, la que se tira al suelo. Usted dice que vendría a ser el personaje del momento. Claro. Ah. Claro, porque ahí se tira, pero tampoco es tonta. No se tira en cualquier lado, ¿no? Claro, no, no. No tiene que ver que se va a romper la jeta. No, no, no. Tampoco es para tanto. Y siempre andan con una nuera o un yerno nuevo que anda con el tensiómetro por todos lados, viste, atrás de ella. Claro. Como no la junan. Claro, claro. Claro, como no la junan. No, la familia dice, cuando se escucha el grito, ¡Traigan perfume! Claro. O que sea de Magalló alguno. Que sea de Magalló alguno. La frase célebre, Marco. ¿Cuál, Víctor? La frase del lado del cajón. Ah, son divinas. Yo decía, tantas giladas, como lo que se dicen, al lado del cajón. Se había parado un negro al lado del cajón y decía, no somos nada. No somos nada. Y le dice un negro, yo tampoco, viene a machopa. Claro. Todas las frases cirqueras son divinas. Claro, el tipo que dice, o el tipo que dice, pensar que ayer estuvo conmigo. ¿Qué tendrá que ver? Es cierto, Víctor. Es cierto, sí. El otro que dice, mira, está igualito. ¿Qué quiere que se haga una cirugía y va a ponerle el cajón? No, me vale que está igualito. Me vale que está igualito. No, a ver. El otro que dice, regalaba salud. La verdad, regalaba toda, dice el otro. Se quedó sin nada. Claro. Pobre. Hubo una barbaridad. Las cosas que se hacen en los velorios. Nunca escuchó decir. Pero tantas cosas, Víctor, que recuerdo usted. Tantas giradas. Vos sabés que se había muerto un pariente. Un primo mío, no, Pedro. He sido, ¿viste? Vos sabés que me tiene que acordar de otro velorio. ¿También en el campo está hablando usted? De pueblo, pueblo. Ah, pueblo, pueblo. De pueblo, sí. No, 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 porque sabe tanto de velorio. Una vida en velorio, usted. He ido mucho velorio, mucho velorio, mucho velorio. Yo me había, me acuerdo que me había parado al lado del cajón, fue yo mi primo. Ajá. Y vienen a aparecer esos primos, ¿viste? De campo. Sí. Eso. Y dice, vos sos el Víctor. Sí, le digo. El hijo de la chichi. Sí, le digo. Lo tenía clarito. Lo tenía clarito. Me dice, le digo, ¿cómo me conociste? Dice, el único gengo. No me puede. Esa igual sí. Era lo único que... Claro. El único gengo de la familia. ¿Cómo le ves a esa cosa? Me dice, la última vez que te vi no camina. Me dice, todavía no camino, le digo el cosa. Claro. Claro. Pero todo eso en el velorio, Víctor. Todo eso en el velorio. Todo eso en el velorio. Y vos sabés que... Me hacé con otro velorio, Marquito. ¿Cuál? Me hacé con otro velorio. ¿Cuál, Víctor? Tiene tanta historia usted con los velorios. Pero, va. Ah, va. Este velorio, había dos negros brutos. Era muy brutos estos negros, ¿no? Muy brutos. Y se habían puesto los dos negros al lado del cajón, ¿viste? Y al lado del cajón, al lado del difunto, había un pote con crema. Ajá. Entonces venía un negro, agarró un poco de crema, se le pasaba en la cara al difunto, ¿viste? ¿Al difunto? Al difunto. Al muerto. Ah. Venía sí, lo mismo. Es sinónimo. Venía otro negro, agarró un poco de crema, se le pasaba en el pecho al difunto. Viene otro negro, agarró un poco de crema, se le pasaba en las piernas al difunto. Dice el negro al otro. ¿Qué están haciendo? No, decílo, están cremando, decílo. Claro. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Este primo mío, Marquito, este primo mío, había fallecido, Pedro, era una sala velatoria, lo veía una vez. Ah, ya cambia. Ya era una sala velatoria. Y estaban tan fuertes los ventiladores, porque él tenía una particularidad, el primo este. Tenía peluquín. Ah. O sea, un quinchito. Claro. Entonces, estaban tan fuertes los ventiladores que se le pira para el lado de la oreja el peluquín. Le ladiaba la cuestión. Claro, le ladiaba el, ¿viste? Entonces, estaba la prima este, se lo acomoda, y aparece el primo este, Alberto. Dice, ¿qué pasa, prima? Y vos sabés que Pedro tenía una particularidad de la pelada. Sí, ya sé, dice, y ahí. Y dice que se le pira la peluquín para el lado de la oreja. Y sacase la ponés en el bolsillo, dice. No, 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 no. Él cuidaba tanto ese detalle. La imagen. La imagen. La imagen, claro. Yo quiero que se vaya así, ¿cómo era?